Pereira Donde el valle y la montaña en cita verde se encuentran formados ciclón de arceres en exploración de selva Hace siete años de harina nació la fértil Pereira Pobre su apasionado del Señor sobre la tierra Sangre sudo y patina Copla oración, islas penias Semilla madrugadora y río escultor de piedra Le dieron temple de acero y rubia miel de ciruela Para el vigor de sus machos y el milagro de sus hembras No agobian sus muros nuevos leyendas de historia vieja Ni su juvenil pasado es momia de biblioteca Porque apenas es miente de yunque rosa de hoguera Pereira la querente monta, ascochadora y morena Porque a la ciudad del alma Celada Colombia entera Por derecho es pereirano Todo el que a sus naves llega Y le abrigan como ruana Y le abrigan como ruana los pies de su bandera Porque aquí no hay pasado Ni pereira tiene fuerza Pereira 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 Ni 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 pereira